Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy os hago este vídeo que es de los tópicos relacionados con la lactancia porque, bueno, yo llevo 10 meses dándole el pecho a mi bebé. Durante los 6 primeros meses le di el pecho a demanda y a partir del sexto mes pues empezamos con la introducción de los alimentos. Y a día de hoy, pues ya os digo, seguimos con el pecho. Bien, bueno, a lo largo de este tiempo oyes muchas cosas, pero a mí me han llamado la atención algunas de ellas. Hoy os voy a contar 5 tópicos. En mi caso, de esos 5 tópicos, 4 no se han cumplido y el quinto pues sí. Primer tópico, el niño que prueba biberón luego no quiere pecho. Bueno, en mi caso no ha sido así para nada. Mi niña estaba acostumbrada al pecho y cuando yo me incorporé a mi trabajo y tuvo que coger biberón, a pesar de que era mi leche, porque yo había hecho un banco de leche, mi niña no quería biberón. Tomaba justo lo imprescindible, aguantaba hasta que yo venía para comer como bien. Tomaba muy poco, a lo mejor 30, y ya no quería más. Soltaba el biberón y esperaba que yo volviese a casa. Con lo cual, para mí, ese tópico... Segundo tópico que he oído. El pecho es muy cómodo. Bueno, el pecho es muy cómodo para quién? Para todos los demás, menos para la mamá. Porque, bueno, como tú eres la responsable y solo tú puedes darle el pecho, pues, digamos, tú eres la que, por ejemplo, te toca levantarte todas las noches, porque ¿para qué se va a levantar nadie si lo que está pidiendo es pecho, es comer? Entonces, el pecho es muy cómodo para todos los demás, pero no para la mamá. El pecho es maravilloso, es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, siempre y cuando se pueda, porque hay casos de mamás que, por diferentes motivos, pues, no pueden darle el pecho. Pero es cómodo para los demás, digamos así, no para ti. Aunque es una experiencia que yo recomiendo a todas las mamás. Tercer tópico. El pecho es gratis. El pecho no es gratis. Evidentemente no gastas dinero en leche porque ya la estás produciendo tú, pero es que el pecho requiere otra serie de gastos. Por ejemplo, sujetadores de la estancia. Tú necesitas un sujetador para cuando vaya por ahí fuera o en casa mismo, para poder dar el pecho a tu hija de forma más cómoda. Discos de la estancia. Sobre todo al principio, hasta que se regula la producción de leche. Necesitas también, en algunos casos, pezoneras. Necesitas también, a lo mejor, cremas. Porque, bueno, al principio, pues, hasta que, digamos, el pecho se hace, pues, necesitas unas cremas que te ayuden, que preparen un poco el pezón, en fin, todo eso. Necesitas tus vitaminas. Porque el dar el pecho es un desgaste físico tremendo. Entonces, tienes que aportar, digamos, un aporte extra de todo lo que te está consumiendo el bebé. Ahora, si la mamá no trabaja y puede estar todo el tiempo con el bebé, genial. Ahora, si la mamá trabaja, o bueno, o quiere salir, o quiere entrar, o quiere hacer otras cosas en las que tenga que separarse del bebé, necesita un extractor de leche para poder sacarla y dejársela al bebé. Si vas a almacenar esa leche durante periodos de tiempo más largo, necesitas bolsas de almacenaje. Y, bueno, esto así, a grosso modo que se me ocurra, que seguro que a vosotros se os ocurren más cosas. Me gustaría saberlas y me las dejáis en el comentario, porque me encantaría saber todo lo que utilizáis en estos temas de lactancia. Cuarto mito. La lactancia materna inmuniza al bebé. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Le pasamos billones de defensas a los bebés. Incluso cuando nosotras estamos enfermas, tú le pasas a tu hijo anticuerpo. Voy a hablar de las propiedades de la lactancia ahora, pero sí que es verdad que el bebé queda inmunizado ante muchas enfermedades. Quinto y último mito. La cesárea no sube la leche. Bueno, en mi caso no ha sido así. Yo tengo esto en la cesárea y a mí la leche me subió. Sí que es verdad que tarda un poco más en subirte. De hecho, a mí tardó dos días en subirme. Y durante ese tiempo algunos matrones aconsejan que no se les dé a los bebés nada. Pero bueno, en mi caso, sí, le estuvieran dando biberón durante esos dos días que yo estuve en el hospital. Pero después mi niña se agarró al pecho perfectamente y no hemos tenido problemas. Bueno, pues hasta ahí los cinco tópicos que yo más he oído durante estos diez meses que llevo dándole el pecho a mi niña. Me gustaría saber si vosotros habéis oído otros tópicos más. Me encantaría que me lo pusieseis por aquí, en los comentarios escritos. Que me deis a un like si os ha gustado. Y que tal. Un besito.